hola qué tal amigos de youtube espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a mis cracks a un nuevo videito más para el canal en esta ocasión vamos a estar hablando de este grandiosísimo juego que mi parecer fuera ha sido uno de los mejores juegos de simulación que fuera salido para este 2021 chicos la verdad yo en mi particular lo veo así si este juego fuera sido lanzado él fuera ha sido un tremendo juegazo así que bueno lamentablemente pues no se pudo pero ya vamos a ver por qué les digo yo esto que son las cositas que trae este juego los que ya son viejos en el canal que ya tienen tiempo conmigo ya saben de lo que vendría a ser de la información que hay sobre este juegazo y todas las cositas que pues se iban a venir cuando con su lanzamiento no pero para los que no les voy a decir chicos para que ustedes se enteren y vean lo que vendría a ser este juegazo que de verdad iban a flipar lo que fuera su lanzamiento este lanzamiento estaba previsto para los meses de julio 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 agosto aproximadamente lamentablemente no se pudo pero la verdad que el desarrollador bueno estaba haciendo un buen trabajo este juego se llamaba trun simbolator steam roar estaba siendo desarrollado por la empresa de fav software para lo que vendría a ser la plataforma de ios y android y la verdad iba a ser un tremendo juegazo el cual iba a tener también sistema de daño de carrocería iba a tener una gran variedad de camiones también iba a traer un sistema de agua en las carreteras que simulaba que el piso estaba mojado o sea de alguna bestialidad iba a traer diferentes tipos de camiones tanto americanos como europeos scania volvo mercedes-ben el kenworth w 900 el kenworth t 800 que conoce o sea un montón de camiones que iban a ser agregados en este juego la verdad estaban bastante genial el mapa estaría basado en lo que vendría a ser el sur de romania el tamaño del mapa sería bastante grande abarcando casi una hora de conducción en la vida real chico imagínense una hora en la conducción de vida real una pasada de mapas que iba a ser este bicho y nada más estamos hablando en lo que vendría a ser en su primer lanzamiento o sea cuando iba a ser lanzado el trabajo más largo dentro del juego disponible disponible sería más de 30 minutos o sea un trabajo la la ruta más larga que tú podías escoger dentro del juego para llevar cualquier carga iba a ser de 30 minutos o sea bastante grande en lo que vendría a ser el mapa iba a ser casi un mapa de mundo abierto si va a tener un sistema de carga pero o sea ibas a flipar con este mapa chicos de verdad que esto iba a ser una pasada sinceramente se los digo también tendrían o tendríamos la posibilidad de ir a otros países iban a incluir como a hungría a bulgaria a mondalbia y no sé qué otro país no eso eran los países creo que tenían seleccionados para lo que vendría a ser este mapa aparte del de romania serían cuatro no entonces sería una bestialidad la verdad éste se estimaba que la fase ya del mapa ya terminada con estos cuatro mapas agregados serían más o menos una que proporcionaría más o menos cuatro horas de conducción o sea cuatro horas de conducción darse en cuenta que esto sería un mapa pero bastante grande y que iba a ser bastante entretenido con diferentes rutas nada como el que hemos visto por ahí que siempre la misma ruta no chico esto iba a ser todo diferente un mapa bien hechecito bien detallado diferentes rutas porque iba a ser un mapa prácticamente como de mundo abierto o sea bastante brutal era una de las cosas que a todas las personas les gustaba de la comunidad lo que vendría a ser el mapa aparte de mí también que me encantaba que el mapa fuera tipo mundo abierto con más de cuatro horas de conducción o sea era un mapa grandísimo donde tú podrías meterte por cualquier ruta iba a ser o sea una ibas a flipar ibas a flipar con este mapa una de las cosas también que se había dicho por ahí que tendríamos un sistema de personalización para los camiones tanto en la parte interna como la parte externa hacia dentro de la cadena se iba a poder personalizar un montonazo de cosas y la parte externa también colocar luces bombillos parachoques o sea si va a ser una brutalidad que se le podría hacer ruedas de todo chicos una personalización como lo tenemos en cualquier otro juego en las vías podríamos conseguir puntos de control de policía también iban a ver eventos en la carretera de mantenimiento de los carriles sistema de bajar y subir los vidrios en el camión sistema de suspensión de la cabina no sé si ustedes están viendo el vídeo de fondo como la cabina hay partes como que donde cae un bache y tiene como un sistema de suspensión que le da bastante realismo esa era una de las cosas que también me gustaba de este juego que pues si las carreteras tampoco es que iban a ser carreteras así no no iba a haber carreteritas que iban a ver baches y vas a sentir en la cabina cuando cayeras en un bache o sea una barbaridad que iba a estar pero bastante genial este juegazo un sistema de radio también tendríamos un sistema de radio xp sistema de tráfico inteligente en los policías cumplirían con la función de multarte por exceso de velocidad o sea era una pasada lo que les estoy comentando chicos que esto iba a ser un juegazo y tendríamos cargas de remolque como remolques de tronco cargas pesadas cargas multipropósito carga doble remolque carga doble remolque refrigerada y carga refrigerada larga aparte es la que más iba a agregar y que iba a ir agregando los desarrolladores más adelante la verdad que no nos íbamos a aburrir en este juego porque iba a haber una gran variedad de remolques de cargas que íbamos a poder llevar con diferentes tipos de camiones que íbamos a poder comprar también y una gran personalización aparte que el mapa iba a ser bastante amplio bastante grande que íbamos a poder seleccionar cualquier ruta imagínense cuatro países en un juego y va a ser una brutalidad chicos de verdad que se los digo con más de cuatro horas de conducción esa era un mapa de un juego que tú decías dan y yo lo quiero todo el mundo estaba encantado con este juegazo aparte también que podríamos tener la opción para añadir luces y añadir torretas en los camiones que hizo y se iba a ver bastante bien bastante genial con una carga grande una carga pesada esa era una de las cosas que más nos gustaba a todos nosotros la personalización el montón de cosas que se podría hacer en este juego la verdad pues este juego iba a ser una pasada y por eso les digo que si este juego fuera sido fuera salido este juego fuera sido el mejor juego que habría en este 2021 hasta los momentos chicos ya el juego estaba siendo testeado en dispositivos como lo están viendo ustedes ahí en pantalla en lo que vendría ser el vídeo de fondo ese vídeo pues fue un vídeo que nos pasó a los desarrolladores donde ya estaba siendo testeado el juego en dispositivos samsung y en otros dispositivos y estaba dando un buen resultado como pueden ver el juego va a 60 fps bastante estable y la verdad que ya estaba en a punto de ser lanzado a la google play porque supuestamente el juego estaba esperado para salir o ser lanzado en lo que vendría a ser el mes de julio agosto entre esas fechas y pues lamentablemente pues no se pudo no pero si fuera si o sea si este juego fuera sido lanzado en esta fecha de verdad que fuera ha sido un tremendo juegazo donde nos fuera dado horas de diversión y entretenimiento con todas las cositas que iba a traer por eso les digo que esto a veces un juego bastante genial al parecer el desarrollador se enfermo y ya tenemos aproximadamente como 45 meses que no sabemos nada de él de su salud ni de nada y no sabemos si va a continuar con lo que vendría a ser el desarrollo del juego lo último que supimos fue que pues él estaba indispuesto que no va a poder continuar con el desarrollo del juego y que lamentablemente pues el juego se iba a paralizar hasta que él se encontrará mejor de salud pero bueno como les digo chicos ya va mucho tiempo desde que no sabemos nada de él no hay comunicación no hay nada no sabemos qué le ha pasado al parecer este juego estaba siendo desarrollado solamente por un solo desarrollador así que no hay otro desarrollador que digamos con chale hay dos desarrolladores el otro lo termina esperemos que bueno no sabemos nada de él esperemos que todo esté bien esperemos que más adelante el próximo año pueda continuar con el desarrollo del juego y puedan darnos este tremendo juegazo que va a ser una pasada se va a hacer un tremendo juego si se sigue desarrollando bueno mi crack era para eso para informarles de este tremendo juegazo que la verdad pues esperemos que no se quede en el olvido y que haya la posibilidad de poderlo probar tener nuestros dispositivos algún día si te gustó este vídeo no olviden dejar su grandiosísimo like chicos suscribirte si no estás suscrito y nada mis cracks ahí nos vemos hasta la próxima chicos chao